Renault Super 5 GT Turbo De 0 a 100 en 8 segundos La ventaja de vivir en Super 5 La ingeniería alemana Opel marca la línea a seguir Opel Kadett Siga la línea de la más avanzada tecnología Le conducirá a Opel Kadett Hay muchas cosas en el GS que parecen superfluas Pero son la prueba de una concepción revolucionaria del confort y la seguridad Por ejemplo Este coche mantiene su estabilidad aún sobre 3 ruedas Citroën GS Un coche que empieza donde otros acaban For Fiesta Hit Hit Radiocasete estéreo incluido Hit Quinta marcha Fiesta Hit Serie limitada Asientos abatibles Hit Fiesta Hit Los diseñadores del SEAT 131 Han conseguido crear un coche compacto y equilibrado Espacioso y confortable Elegante y práctico En el que todo se adapta a usted Y no al revés SEAT 131 Un nuevo coche para no cambiar En muchos años La vida es color de Corsa Corsa, Corsa La vida tiene color de Corsa Opel Corsa Pinta tu vida Color de Corsa Corsa, Corsa Opel Corsa Oiga, su coche desentona En equipo Peugeot Vuelve a marcar un estilo propio de entender el automóvil Peugeot 309 El confort en el más amplio sentido de la palabra Super dotado Para que nada escape a su control Imaginación y tecnología aplicada al placer de conducir Distanciese de lo convencional Peugeot 309 Es otra historia Peugeot 309